¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en Tlacolunga de Matamoros. Estamos festejando la Gela Getsa. Aquí estamos en el primero centro de Tlacolunga. Ahí espectáculo, hay artesanías, hay gastronomía. Pero vamos a ver qué probamos aquí. Bienvenidos a un video más. Tlacolunga de Matamoros es la cuna de la Gela Getsa. Tenemos gastronomía, tenemos artesanías y tenemos cultura. Esta tradición de años la vamos plasmando con los productos que hacen nuestros compañeros, nuestras compañeras, como son la laboración. La Gela Getsa Vamos a probar, ¿dices? Este es mezcal de espadín. ¿Espadín? Es el maguey que nosotros... ¡Órale! Vamos a ver a qué sabe. ¡Wow! ¿Qué creen? ¿Es pasión? Sí, está bien. ¿Es otra o es igual? Es otro. A ver. Este maguey se llama Tobalá. ¿Maguey? Maguey Tobalá. 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 Maguey Tobalá. Un maguey silvestre. Es un maguey silvestre, dice aquí el amigo. Ahí va la segunda. El sabor como más ahumado. Sabe más ahumado, ¿verdad? Ajá. ¿Hay otro? Guise. ¿Eh? Guise. 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 ¿Ese palabra es dialecto o qué es? No, es igual el nombre del maguey es guise. Es un maguey igual silvestre. Es un maguey que crece igual en el campo. Ok. Este maguey se ocupaba para las conitancias de los terrenos. Ok, muy bien. Oye, tú tienes campo, tu familia tiene campo o qué? Hemos sembrado un poco de maguey. O muy bien, están aquí alrededor de Tlacolula. De Matatlán. O Matatlán. Ya visitamos ahí, pero cañón ahí, ¿eh? Es el mezcal, ¿cómo le dicen ahí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo conoce? ¿Llamatatlán? Mezcal mundial de qué? La capital mundial. O la capital mundial del mezcal. Va la tercera. Sí. Vamos a ir cantando ópera aquí. La verdad que sí, está bravo. Primero, segundo, el tercero. ¿Cuál es mejor? Yo creo que el primero. Primero sentí más. ¿Cuál es el sabor? Más sabor. Ah. A las mujeres. ¿Este cómo se llama? Piña colada. Piña colada. Y este es de nuez. Trae trocitos de nuez. Este es de nuez. Sabe a café. ¿Sabe a qué? A café. A café. Ok. Aquí es nada más cuestión de pararse a todas las, este, se fijan, en todos los puestos. Aquí salimos gateando. Este es Oaxaca. Bello, Oaxaca. Nuestra tierra. Y aquí no sé que te lo vendan. Aquí una probadita. Si no lo compras, no hay bronca. Pero sales cantando. ¿Ese de qué es? Café de olla. ¿Ese cuál es? Es café de olla. Café de olla. Pero tiene también mezcal, ¿algo? Unale. Eso nunca. ¿Qué tal? El de nuez. ¿El de nuez? Pues miren, este, aquí se puede comprar. Todo el mundo es bienvenido aquí. De coco. Lo que sí, este. De coco. ¿Cuánto llevas? Cuatro. Cuatro. Sí, hasta a mí me está haciendo perfecto ya. Yo saqué un poquitito un sorbo nada más. ¿Te quedas con el de nuez? Sí. La roja más. Ok. Ahí viene otra. La roja más. Órale. Estás en Oaxaca. Cacahuate. Cacahuate. El de nuez y cacahuate. El de nuez y cacahuate. Son los que están calificando. El de nuez y cacahuate, dice. Van los dos. Piña colada. Piña colada. Otra piña colada. Échale, échale, porque próximamente vas a cantar. El de nuez y cacahuate. Nuez y cacahuate. Son los que ganan. Ok. Ok, entonces vamos a ver. ¿Cuánto vas a llevar? Aquí están. Chulada. Arriba, Oaxaca, señores. Estamos en la columna de Matamoros. A diez pesos. La bolsa de nopales. Como verán, todos son de diferentes colores y sabores. aquí otro de diferente lo que pasa que hay mucho este el mezcal va para arriba de verdad que parece que ya ha habido competencia y hay competencia hay un cómo se llama hay un cómo le dicen donde clasifican el mezcal ha ganado al tequila que mezcal va hacia arriba alrededor de la columna alrededor desde donde donde estamos de mitla y todo hay mucho campo de mucho cultivo de esparín enorme enorme para arriba para acá en oaxaca para nieves he hecho en casa las bolsas todas las bolsas que están aquí en el piso son 10 pesos vamos a ver cuánto nos llevamos no más somos dos lo poco que se ha cocinado a veces este no nos la cazamos se están tiernitas están aquí cultivados alrededor donde estamos en la columna o sea que nos va a salir más caro el tequila que la comida 10 a 20 a como costaron o 10 y es 20 pesos llevamos 40 pesos comprando para una comida de casi dos días donde están las blusas hechas a mano tejidos a mano esto regularmente o la mayor parte que he visto vienen de teutitlán del valle así he visto también mitla tiene sus alrededores lógico pero bastante bastante es este artesanías aquí están estamos en la parte posterior del del este del stage donde están aquí está la iglesia aquí aquí al fondo por allá está la iglesia de aquí de la columna y este la verdad venimos del campo nosotros y aquí nos metimos ya habíamos pasado pensé que ya no había nada y y este si hay aquí la columna tiene su banco también city bank acá tiene electra y azteca tiene telcel estamos en el corazón aquí a mis ahí al fondo está el palacio pues es un lugar muy tranquilo a mi parecer es un lugar muy este sí tranquilo lo que sí miro muchos este patrullas he visto no sé si anteriormente Estaba caliente La verdad que no sé Todo aquí en la parte de atrás Atrás está el mercado Ahí es donde hacemos siempre Nuestras compras Nosotros estamos un poquito Fuera de rumbo a la ciudad de Dainsu Así que nosotros vamos de vuelta Vamos por allá Ya el mezcal me está haciendo efecto Son como unos Más de una docena que tomé Probamos para acá Pues bien amigos Esperamos que les haya gustado Lo poquito que podemos disfrutar En el centro de Tlacolula Donde está llevándose a cabo La Guelaguetza Ya que en Oaxaca No hay público Solamente lo están transmitiendo Virtualmente Lo poquito que estuvimos ahí No se puede meter donde hay mucha gente Tratamos de tomar nuestra precaución Tuvimos que Traernos Crema de Crema de Mezcal Así le dicen Sabor A nuez Es el sabor que Que trae Así que Todo muy bien Casi llegamos Medio medio picados Porque es mucho mezcal Es mucho Probadera para acá Para allá Sabroso La verdad se disfruta en la vida Aquí en Oaxaca Bueno pues muchas gracias Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Ánimo Raza Chau 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 Chau